La modelo boliviana Lisbeth Aranda, que reside en México, estará como productora de imagen en un reality en Cancún. Conversamos con ella y esto nos cuenta. Mira, estamos en la etapa de piloto todavía. El reality se va a hacer, sí, todo sale en noviembre, octubre-noviembre. Pero estuvimos haciendo, pues, seis días, casi una semana, en Cancún el piloto. El conductor que nos apoyó esta vez fue Milton Cortés. Todavía no te puedo decir exactamente qué es, pero la idea en general es poner a modelos al extremo. O sea, ya no sacar las modelos como bonitas, como de cristal, como intocables, sino más bien como retarlas a cosas rudas, digamos, ¿no? Bueno, en realidad voy a hacer, junto con el productor general, un casting por toda Latinoamérica de chicas. Incluye Bolivia, de hecho, todavía no sé la fecha. De hecho, solamente me dijeron, Lisbeth, tú tienes que ir con nosotros para escoger a las chicas. Tú vas a escoger a las chicas, pero no me han dicho ni fecha. Y la verdad es que después del piloto nos dieron una semana para descansar y la próxima semana tenemos juntas. Así que yo creo que ahí vamos a hablar sobre el fecho. Lisbeth, ¿venís para la Afecto Cruz? Sí, voy gracias a Cedal. Cedal me está llevando. Así que voy a estar ahí con todos ustedes. Llegó el 19. Sí.